y bueno mis amores de esto y ustedes como saben estoy en américa y tengo aquí un par de cositas les voy a hacer un haul ya que acabo de llegar de las compras, empezar por Bad & Body Works ahí no compré mucho porque bueno ya Bad & Body Works le puedo conseguir algunas cosas en Alemania entonces pues ya siento que no es necesario y aparte porque todavía no son las rebajas y Bad & Body Works si compran ahí vayan en las rebajas mejor y compré estos cuatro aquí, bueno eran tres y te daban uno gratis y yo me compré, bueno compré este que es Into the Night, este lo tengo en tamaño grande estas que son de la nueva colección, Watermelon Mojito, Pineapple Sunrise y por último tenemos A Thousand Wishes que también es una fragancia que ya he probado muchísimo de la marca y me gusta mucho, luego fui a Marshalls, bueno primero a Marshalls luego Bad & Body Works el orden de los factores no altera este producto en Marshalls estuve comprándome estas panties de la marca Nautica o Nórica no sé cómo se pronuncie y me gusta este estilo de panties que son como en encaje por decir así miren qué bonitas son panties como tal pero son en encaje así que le dan con un toque más sexy y las compré en talla M, nunca había tenido una de la marca Nautica y bueno todas tienen esta cosita aquí pero me gusta mucho este estilo de panties y bueno estas son cuatro en total y me costaron en Marshalls 12,99 dólares es decir que lo compré en un sitio donde no hay taxes, o sea taxes free porque aquí en Estados Unidos ustedes saben que compras las cosas pero aparte tienes que pagarlos aquí me estoy comprando esponjas, estas son las de Real Technique y yo ya estas si las tenía como hice en mi lista de deseos para comprar aquí porque ya hace como 2 o 3 años que no cambio de esponjas y ya era hora así que voy a botar las que tengo y voy a usar esta me compré este Fix Plus de MAC en el olor Coconut y este me costó 16,99 dólares es decir que lo compré básicamente porque yo tengo ya en casa uno y me encanta la verdad siento que si hace algo al maquillaje y bueno pues quise comprar uno y este a ver el olor si tiene un olor así como muy 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 sutil a coco de esta base de Essence que de hecho la tengo acá se las voy a mostrar la mía y también quería ver si es del mismo tono miren que esta es la que yo compré en Alemania esta me costó creo que fueron 15 euros algo así y este es el tono 140 Fair y este es el tono 120 Fair miren la diferencia este es más amarillo este es más tirando a beige pero me costaba 4,99, 5 dólares y por el precio quise traérmela porque la verdad que en Alemania a veces no consigo bases que me que lleguen a mi tono naranja o bueno mi tono amarillo entonces es bien complicado espero que se me funcione eso fueron las cositas que compré en Marshall en el Ticket chinchimas es aquí yo para para digamos lo que venía pensado o lo que tenía pensado comprar aquí en Estados Unidos cuando viniera era más que nada ropa interior porque quiero digamos hacer una depuración tengo muchas panties y todo que están súper viejita y medias también entonces me compré estas también esta sí es como más hilo o tanga no sé cómo se les diga en sus países de Calvin Klein Calvin Klein y éstas estaban en promoción en 12 dólares y vienen tres y son tres colores diferentes entonces también me compré estas panties porque bueno como les digo necesitaba ya como necesito cambiar luego una de las compras que me tiene súper contenta es esto es la marca Truly y es un body cream que es para convertir la celulitis la deshidratación en la piel para todas esas problemitas de resequedad también esta marca a mí me encanta en alemana no la puedo conseguir tanto y de hecho este producto creo que no lo he visto en Alemania estaba ahí lo compré por 12.99 y la verdad que lo compré también porque estaba sellado porque esas cosas no confío mucho si no están selladas y que me parece una idea súper interesante ahora que viene sobre todo el verano y es un Cracket Hill Stick es como un bálsamo o un stick para la resequedad de los talones aunque yo creo que también lo puedo usar por ejemplo para la entrepierna las mujeres como yo tenemos la entrepierna bastante pegada y se nos tiende a friccionar mucho pero que también se podría usar ahí este costó 5.99 compré algo de la marca de Colourpop no sabía que tenían ahí y lo vi y bueno esto se supone que es un lip cream no lo abrí ahí porque ustedes saben para no digamos tener que toquetear las cosas entonces este productito de acá y está súper súper bien lo voy a abrir y les voy a decir qué tal y vamos a ver cómo es el tono bueno realmente es como un labial yo realmente pensé que era un si que era como una cremita como si un bálsamo pero bueno pensé que era otra cosa pero bueno el color está bonito y bueno si quieren ver más vayan a la parte 2 porque aquí no me alcanza el tiempo bueno